Saludos a toda la audiencia del Universal Deportes, a los que le van a las chivas, van a pasar un fin de semana muy, muy, muy largo, porque tan solo, en cuantos días fueron, este, cuatro, cuatro días, más o menos, se comieron cuatro goles. Entonces, obviamente, el resultado, el día de hoy, favorecieron a las Águilas del América, y me parece que tampoco hay que prender las alarmas en contra de José Saturnino Cardoso. Perder dos clásicos en dos panoramas muy diferentes, sin duda duele. Uno en la Copa, quedan eliminados. Ahora en la Liga, en casa, duele. Pero creo que José ha hecho un torneo que por lo menos le va a alcanzar para estar en la Liguilla. Ahora, el América con esto renueva sus ánimos, renueva sus ilusiones, y cuidado, porque el equipo de Miguel Herrera puede tomar un aire interesante, y ahora con el gol de Nico Castillo, enchufándose una vez más, podría ser serio candidato al título. Y será un fin de semana muy, un fin de semana muy largo para las chivas. Saludos. Saludos. Saludos.